Horóscopo de libro para hoy, lunes, 27 de noviembre de 2023. Si tienes negocios con otras personas, Libra, funcionarán muy bien, estás en racha. Tendrás que esforzarte mucho para conseguir lo que quieres en el trabajo, pero lo harás. Tendrás suerte en el amor y en las citas de todo tipo, disfruta el momento. Puedes tener un encuentro importante o una reunión de cierta trascendencia. Gracias a tu buena salud, podrás desconectar de la rutina y harás algo diferente que te gustará mucho. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario.